Y esto lo comparto en este disco como solista, se llama Inevitable el disco y nada, feliz de venir a cantarle a Chihuahua por fin, estaba como solista algunas canciones de este disco, otras canciones que también ya se saben porque el repertorio de Camila va a ser parte de mis conciertos, de mi carrera, siempre porque gracias a Camila es que el público conoce quienes amo y que es lo que hago que es cantar y escribir canciones, así que pues hoy estoy con todo el corazón para compartir con Chihuahua. ¿Qué es amor lo más difícil?